La Bestia Grupera, Colima solicita vendedor para Colima Tecoman, requisitos, motocicleta propia, edad de 25 años en adelante, preparatoria terminada, buena presentación, con experiencia mínima de 2 años en ventas, tipo cambaseo, comprometido y acostumbrado a cuota de ventas y cobranza, ofrecemos atractivas comisiones, informes para entrevistas al 312-155-5037, La Bestia Grupera.